Por delante de nosotros terminaban los bosques y se veían docenas de parcelas cultivadas, en cada una de cuales crecía una especie de plantas diferente. La mayoría parecían alimenticias, desde bananas a espinacas. Siguiendo el flanco oriental de las parcelas, un ancho camino de grava se dirigía, en sentido norte, hacia lo que parecía ser una carretera de uso público. A lo largo del camino había espaciadas tres construcciones metálicas a modo de triángulos de uso accesorio. Junto a cada una de ellas trabajaban cuatro o cinco personas. Veo a algunos amigos, dijo Sara. Señaló la construcción más próxima. Vamos allá. Me gustaría presentárselos. Me presentó a tres hombres y una mujer, participantes los cuatro en la investigación. Los hombres cambiaron conmigo unas palabras y se excusaron para continuar su trabajo. Pero la mujer, una bióloga llamada Marjorie, parecía disponible para hablar. Capte su mirada. ¿Qué es exactamente lo que usted investiga aquí? Pregunté. Me pareció que la pillaba desprevenida. Pero sonrió y finalmente respondió. Es difícil saber por dónde empezar. ¿Está usted familiarizado con el manuscrito? Con las primeras secciones, declaré. Acabo de empezar la tercera revelación. Bien, más o menos es eso, en eso estamos todos. Venga, se lo enseñaré. Me hizo una seña de que le siguiera y rodeando la construcción metálica llegamos a una parcela dedicada al cultivo de alubias. Observé que el aspecto de las plantas era excepcionalmente saludable. Crecían en un suelo muy rico en humus, casi esponjoso, sin señales de ataques de insectos, sin hojas marchitas, los pies de mata cuidadosamente espaciados para que las plantas estuvieran próximas pero no se tocasen nunca. La mujer señaló la planta más cercana. Hemos procurado considerar estas plantas como sistemas de energía total y pensar en todo cuanto necesitan para florecer suelo, nutrientes, humedad, luz. Lo que hemos encontrado es que la totalidad de ecosistema en torno a cada planta es en realidad un sistema vivo, un único organismo y que la salud de cada una de las partes transmite su impacto a la salud del conjunto. Tras unos segundos de indecisión añadió. El punto básico es que una vez comenzamos a pensar en las relaciones de energía alrededor de la planta comenzamos también a ver el resultado maravilloso. Las plantas que estudiamos no fueron particularmente más grandes pero según los criterios nutricionales sí fueron más potentes. ¿Cómo se mide eso? Contenían más vitaminas, minerales, proteínas e hidratos de carbono. La mujer me miraba muy expectante pero eso no fue lo más sorprendente. Descubrimos que las plantas que recibían la atención humana más directa eran más potentes todavía. ¿Qué clase de atención? Pregunté. Ya saben, manosear la tierra a su alrededor, inspeccionarlas cada día, esa clase de cosas. Efectuamos un experimento con un grupo de control. Unas plantas recibían atención especial, otras no, y se confirmó lo observado. Es más, ampliamos el concepto y encargamos a un investigador que no sólo prestara atención a las plantas sino que mentalmente les pidiera que crecieran más fuertes. Las personas en cuestión se sentaban efectivamente con ellas y concentraba toda la atención y el máximo interés en su crecimiento. ¿Y crecieron más fuertes? En proporciones significativas y además con mayor rapidez. Increíble. Sí, es increíble. Su voz se apagó. Estaba observando a un hombre de cierta edad, aparentemente ese exagenario que caminaba hacia nosotros. El caballero que se acercaba agregó discretamente en un micronutricionista. Es un micronutricionista. Vino aquí por primera vez a la cosa de un año. Él inmediatamente pidió una excedencia temporal en la Universidad del Estado de Washington donde trabajaba. Se llama Hans, profesor Hans. Ha hecho algunos estudios extraordinarios. Mi acompañante me presentó al profesor en cuanto llegó a nuestro lado. Era un hombre de complexión recia y cabello negro que griseaba en las sienes. Tras ser incitado por Mallory comenzó a resumir su investigación. Estaba interesado con preferencia, me dijo, en el funcionamiento de los órganos del cuerpo según las indicaciones de unas pruebas sanguíneas de alta sensibilidad y especialmente en lo que relacionaba aquel funcionamiento con la calidad de alimento ingerido. Me contó que su máxima preocupación eran los resultados de un estudio concreto, los cuales mostraban que, si bien las plantas nutricionalmente ricas del género cultivado en Vicente aumentaban la eficiencia del cuerpo de manera espectacular, el aumento sobrepasaba lo que razonablemente se habría esperado de los propios nutrientes según el conocimiento que tenemos de cómo actúan estos sobres la fisiología humana. Algo inherente a la estructura de aquellas plantas producía un efecto que no se había previsto. Yo miré a Marjorie, luego pregunté, ¿entonces concentrar la atención en aquellas plantas les aportó algo que incrementa el vigor humano y que ellas devuelven cuando uno las come? ¿Menciona el manuscrito esta energía? Marjorie miró al profesor, este sonrió a medias y me dijo, todavía no lo sé. Le interrogué sobre sus investigaciones futuras y explicó que quería crear una réplica de aquel huerto en su universidad de origen en Washington y proceder a un estudio a largo plazo para ver si las personas que comían aquellas plantas tenían más energía o eran más saludables por un periodo de tiempo más prolongado. Mientras él hablaba, yo no pude evitar el mirar de vez en cuando a Marjorie. De pronto aquella mujer parecía increíblemente hermosa, dueña de un cuerpo largo y esbelto. A pesar de sus gastados tejanos y su camiseta, tenía los ojos pardos y el cabello castaño enmarcaba entre rizos su rostro. Sentí una poderosa atracción física. En el momento preciso en que tomaba conciencia de esta atracción, ella volvió la cabeza, me miró directamente a los ojos y retrocedió un paso para apartarse de mí. Me esperan en otra parte, dijo. Quizá volvamos a vernos después. Se despidió de Hans, me sonrió tímidamente y se alejó por el camino. Tras unos minutos más de conversación con el profesor, yo también me despedí de él, deseándole suerte y retrocedí hacia donde estaba Sara. Aunque todavía hablaba animadamente con otro de los investigadores, noté que su mirada me seguía los pasos. Al acercarme al hombre, que dialogaba con ella, sonrió, reordenó los papeles de su tablilla de notas y se dirigió al tinglado metálico. —¿Ha encontrado algo? —me preguntó Sara. —Sí —dije distraídamente. Tengo la impresión de que esas personas hacen cosas muy interesantes. Había bajado la mirada al suelo cuando ella dijo. —¿A dónde ha ido Marjorie? —Arcé los ojos y vi en su rostro una expresión irónica. —Ha dicho que la estaban esperando en otra parte. —¿La ha disgustado usted de alguna manera? —Sara sonreía ahora abiertamente. Me eché a reír. —Supongo que sí, aunque no dije nada. —No necesitaba decirlo. Marjorie debió detectar una alteración en su campo. Era bastante obvia. Yo misma la noté ahí en el camino desde el primer momento. Ahí en el camino desde el primer momento. ¿Una alteración en mi qué? En el campo de energía que envuelve su cuerpo. La mayoría de nosotros ha aprendido a verlo, por lo menos cuando la luz ayuda. En el caso de una persona que tiene ideas o preocupaciones sexuales, el campo de energía parece arremolinarse a su alrededor y, de hecho, se proyecta hacia la otra persona, aquella que es el objeto de la atracción. La explicación me pareció completamente fantástica, pero antes de que pudiera comentarla nos distrajo un grupo de jóvenes que había salido de la construcción metálica y venía hacia nosotros. —Es la hora de las proyecciones de energía —dijo Sara. —No se pierda esto. Seguimos a cuatro muchachos y aparentemente estudiantes, hasta una parcela de maíz. Ya más cerca observé que dicha parcela estaba dividida en dos partes, cada una de unos tres metros cuadrados, diferentes una de otras. El maíz en una tenía una altura de aproximadamente 70 centímetros, en la otra las plantas medían escasamente 40. Los cuatro jóvenes se sentaron en las esquinas de la media parcela donde crecía el maíz más alto, mirando al interior del cuadrilátero. Todos al unísono parecieron fijar sus ojos en las plantas. El sol de la tarde brillaba detrás de mí, bañando la parcela en una suave luz ambarina, aunque en la distancia los bosques de más allá seguían siendo oscuros. Contra este fondo casi negro destacaban los estudiantes y las matas de maíz. —Sara se había colocado a mi lado. —Esto es perfecto —dijo. —Mire, mire, ¿lo ve? —¿Qué he de ver? —pues que los chicos están proyectando su energía hacia las plantas. Mire concienzudamente la escena, pero no detecté nada de particular. —No veo nada, confesé. —Acáchese más, entonces —me aconsejó Sara— y concéntrese en el espacio entre las personas y las plantas. Por un instante creí captar un parpadeo de luz, pero deduje que era sólo una imagen recurrente o que me engañaban los ojos. Intenté unas cuantas veces más ver algo y finalmente renuncié. —Me es imposible —admití— poniéndome en pie. Sara me palmeó un hombro. No se preocupe, la primera vez es enormemente difícil. Por lo general se necesita, hasta cierto punto, experimentar con la manera en que cada persona enfoca sus ojos. Uno de los jóvenes sentados en la actitud de meditar nos miró y se llevó el dedo índice a los labios, ante lo cual nos alejamos hacia el tinglado. —¿Va a quedarse mucho tiempo en Vicente? —preguntó Sara. —Probablemente no, el amigo con quien estoy anda buscando la última sección del manuscrito. Pareció sorprendida. Creí que ya había sido localizado todo, aunque supongo que no estoy al corriente. Me he dedicado tan a fondo a la parte que afecta a mi trabajo, que apenas he leído nada del resto. Instintivamente me palpé los bolsillos de los pantalones. Acometido por la duda de dónde habría puesto la traducción de Sara. La llevaba enrollada en el bolsillo trasero. —Mire —siguió diciendo ella— hemos comprobado que hay dos periodos del día, especialmente propicios para ver los campos de energía. Uno es la puesta del sol y el amanecer. Si quiere, podemos volver a encontrarnos mañana a la hora del alba e intentarlo de nuevo. Tendió la mano hacia el folder. Haré una copia de esa traducción y podrá llevarla consigo. Ponderé la sugestión un par de segundos y decidí que no causaría ningún daño. —¿Por qué no? —dije. —Tendré que consultarlo con mi amigo, sin embargo, y asegurarme de que disponemos de tiempo suficiente. Le sonreí. ¿Qué le hace pensar que seré capaz de ver ese fenómeno? Digamos que es una corazonada.